Hay personas que viven proclamando sus calamidades, no, oye usted por mí porque a usted Dios lo escucha, a mí no, oye, hay personas que hasta han dicho, oye usted por mí porque usted está más cerca de Dios que yo, de Dios que yo, eso es, otros prefieren decir, bueno yo estoy esperando lo que Dios diga para nunca hacer nada, es mejor dejárselo todo a Dios para ellos nunca hacer nada, usted tiene que tomar decisiones y a Dios le gusta a las personas que den pasos en fe, a Dios le gusta a las personas que se lancen, usted va a ver la manifestación de Dios cuando usted se lance, por eso hay personas que dicen, ay yo nunca he dado testimonio porque estoy esperando que Dios me lo diga, para nunca hacerlo, y son personas que van a todos los grupos y son personas que están comprometidas y están en todos los retiros y en todas partes pero no dan un paso más allá de ahí, porque están esperando que Dios le diga, que Dios decida, Dios no va a decidir, usted va a dar paso y Dios lo va a acompañar, Él prometió acompañarnos, Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta que se termine este mundo, por lo tanto usted tiene que dar paso, Dios quiere que usted se lance y cuando usted se lance entonces Dios se ve obligado a darle bendiciones, por ejemplo, por ejemplo, usted quiere el carisma de orar por los enfermos, ore por los enfermos, entonces Dios va a decir, bueno mira esta mujer sin tener don, está orando, déjame dárselo, usted quiere el carisma de predicar, comience a predicar y Dios entonces te va a dar lo que Él vea que tú vas a poner en práctica, porque te va a dar algo para que tú guardas, para tú no ponerlo a producir, tienes que comenzar a lanzarte dando pasos en fe, ¿por qué? porque todas las promesas de Dios se han cumplido y se seguirán cumpliendo y Dios le está interesado que tú no creas en Él, sino que tú le creas a Él, que tú creas, que tú le creas su palabra, que su palabra se cumpla, no es un político que nos ha prometido que iba a estar con nosotros, no fue un político que dijo, ustedes harán la misma cosa que yo y aún mayores.